Esa era en 1910, y donde cantaron la llegada con a vuestros pies, madre, llegados infeliz, cercados de angustias y de penas mil. Esa era la estroca que cantaba la Diablada de Aurolo. Y luego de eso han cumplido tres años. Y también los propios en Oruro siguieron danzando para las fiestas del carnaval, los años de indicados. Y el año 1911 retornan también a Copacabana. El año 1912 vuelta y donde ha sido el tercer año invitado a Yunguyo, Perú, a la Diablada, a la Compasa de Aurolo, por el señor Superfecto, donde invitaron vino en Valdes. Y de él han hecho comprometer a las cabecillas para que ellos fueran a uno, Perú, para que demostraran. Y uno de ellos, Santo Pedro Corrales, en que él puede ir a dirigir esa Dieblada o fundar, más o menos, no ir con toda mi tropa, sino personalmente, yo soy como director de danzas, o jefe de danzas, yo tengo todo, dice en memoria, yo he de ir, señor Superfecto. Así se comprometió Pedro Corrales, y allá fui a hacer practicar La Diablada, los años 1915 y 16, para la fiesta del 2 de febrero, que es la fiesta de Candelaria. Y allá practicaron y para el segundo año ya tenían que ir viajar. Y allá, únicamente, el jefe de danza, porque allá ya han hecho practicar ya durante unos dos meses. Y cuando, sí, mucha practica, ya como no conocían qué es La Diablada, qué es el brinco, qué es el salto, siempre imaginándose un poquito, se ha puesto bien. Y lanzaron los días o dos hasta el día, la octava. Y entonces ahí se ha visto la morenada en Puno, pero únicamente los dos es morenada, esos años. Y si de ahí resulta, se ha regresado y el 16 se ha tornado y el día río mi padre.